buenas aquí les traigo un tutorial para explicarle a ustedes como ustedes con esta aplicación que se llama VLC o rotar de posición cambiar de posición o añadirle aumento lupa este zoom a un vídeo que este es el vídeo que vamos a usar déjame quitar el volumen pero no nos hace falta el volumen que este es el vídeo ok entonces pero lo que hacemos es que vamos aquí donde dice herramienta herramienta que dice efecto y filtro y entonces aquí vamos aquí donde dice efecto de vídeo y aquí vamos aquí donde dice geometría geometría si vamos aquí aquí marcamos este que está aquí le vamos a añadir le vamos a mover esto para el lado ok vamos para el lado entonces le vamos a añadir un aumento este lupa al vídeo que le vamos a reproducir vídeo aquí está yo pongo la punta aquí en este cuadrito ustedes ven esta línea amarilla blanca pongo la punta aquí y puedo mover el vídeo a la misma vez que se está reproduciendo el vídeo puedo mover la lupa el aumento del vídeo ustedes ven que si quiero ver ciertas partes de un vídeo pero que se esté reproduciendo con esto se puede hacer algo interesante ok algo simple para hacer lo que entonces deja poner vídeo en pausa entonces ahora déjame quitar este el efecto de aumento lupa vamos a ponerlo aquí donde dice transformar y en transformar podemos darle cualquier posición aquí este automático ok voy aquí voy aquí pero este rotar el vídeo para donde yo quiera la ok pero que si voy aquí a esto que marco este cuadrito que dice rotar y voy aquí abajito pongo la punta esto lo puedo hacer manual ok pues lo puedo hacer manualmente ok entonces si es un ejemplo que vengo lo pongo ahí entonces si desmarco aquí automáticamente va a coger la posición que está supuesto con este original del vídeo ok entonces voy aquí ok porque estamos se volvió a la derecha a veces volvió vertical para acá ok si voy aquí va a ponerla así que aquí va a ponerla así se va a cambiar así se va a cambiar aquí así entonces en vertical se va a cambiar mirando para acá en horizontal y en vertical espérate vamos a ponerlo como estaba déjame ponerlo aquí así como estaba aquí podemos hacerlo en cualquier forma o si no vamos aquí entiende que vengo lo hago aquí entonces vengo le quito esto aquí y entonces el vídeo se va a poner va a coger la posición que tenía original porque algo interesante ok pues yo espero que con este tutorial pequeñito lo hice pequeño para que así sea más fácil para ustedes entenderlo no un vídeo de media hora explicando muchas cosas que más complicado que pienso bien que te iba y nos vemos en la próxima